Vaya la mergé después de llenar el concierto Desde el palo hasta bailén con el baile el sol eterno Que yo me muero en tu playa con pescaditos de tu puerto ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Oscuras, edición especial desde casa. Vamos a celebrar que ha llegado el verano hablando con diferentes músicos que tienen en su agenda en las próximas semanas fechas, lo cual nos hace muy feliz además poder compartirlo con todos vosotros y vosotras. Músicos que además tienen en común algo muy importante y es que tienen una dilatada experiencia y trayectoria. Vamos a empezar a conocerlos y lo primero que vamos a hacer es ponerle a este programa ritmo de jazz. Porque es el ritmo que lleva nuestra primera invitada en las venas. La cantante y compositora antequerana acaba de publicar su último trabajo Renacimiento, que nos pone ahora banda sonora sobre el género del jazz, el irse fuera para encontrarse, la música en España y la vida. Vamos a charlar en los próximos minutos con Pepa Niebla. Hola Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy buena Celia, muy bien. Encantada de estar aquí contigo. Además Pepa está de enhorabuena porque acaba de publicar trabajo recién estrenado. Antes de hablar de... A ver, porque he estado antes ensayando en mi francés Renaissance o Renacimiento. Me gustaría preguntarte cómo ha sido sacar un nuevo proyecto musical en este momento, Pepa. ¿Cómo ha sido? A ver, ha habido de todo. Ha sido complicado a nivel emocional tomar la decisión porque sacar un disco es un proceso lento, es un proceso largo. Y ya que estaba a punto, ha pillado todo este proceso del COVID y toda la historia. Tenía que tomar una decisión, si parar o seguir. Y al final, pues bueno, como era un tiempo muy extraño y parecía que íbamos a tardar más en saber o en hacer una vida un poco normal, yo decidí seguir adelante, clausurar un ciclo y con todas las consecuencias que podía traer. ¿Qué podían ser? Pues que se quedase en la estantería de casa y nada más. Pero creo que es interesante y es importante saber aceptar cuándo y cómo vienen las cosas. Y si en ese momento fue así, pues yo quería cerrar ese ciclo y renacer y empezar otro ciclo bajo la situación que fuese. Con COVID, con COVID, como venga. Claro, porque tú llevas mucho tiempo en el mundo de la música, pero sí por algunas críticas y algo que había leído, algunas entrevistas tuyas, sí que hablas como de esa sensación de primer trabajo de este renacimiento, de este disco. Sí, porque a ver, yo llevo ya, como tú dices, llevo muchos años, no los voy a decir. No, 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 mucho tiempo. Es la primera vez que publico un trabajo donde incluyo contenido original de autoría, de mi propia autoría. Entonces, claro, aquí hay algo nuevo que decir, hay un perfil de persona que no había presentado antes, que además yo desconocía. O sea, digamos que todo este tiempo ha sido un tiempo de autoconocimiento, de crecimiento personal, de búsqueda. Porque, claro, en un mundo en el que está todo inventado, entre comillas, está todo por hacer, pero también está todo inventado, ¿no? La segunda mitad del siglo XX ha sido un boom de creatividad y un boom de recursos materiales, un boom de cosas, de acceso a cultura. Y eso, claro, si tú tienes que generar tu propia voz y tu propia opinión, requiere tiempo de búsqueda. Hay gente que lo tiene más claro. Yo he necesitado más tiempo. Y bueno, pienso que ahora, que me siento como si estuviese empezando a andar, después de mucho tiempo sin moverme, es una etapa muy especial de mi vida, de mi carrera y de mi persona. Y me sabe al primero, porque hay muchas cosas que son por primera vez expuestas, que yo desconocía y que el público también. Fíjate que me llamaba la atención y quería hablar contigo de esa faceta tuya, no solo como intérprete, sino también como compositora, además, en un género musical como es el jazz o sus variantes y ya, bueno, ya hay como puristas nos queramos poner, en el que conocemos pocas autorías, la gran parte del público, y pocas autorías femeninas. Pepa. Es que el mundo femenino, ya sabes tú cómo está. A ver, yo me puedo poner aquí muy reivindicativa, porque, a ver, conozco bien el género, pero ya no solamente es de la música, es que el mundo creativo está controlado por el hombre. Y bueno, podría hablar de esto, es un tema que me emociona además, analizarlo, darle visibilidad, pero quiero estar positiva en el discurso. Entonces, bueno, creo que hay un florecer de la participación femenina en el mundo masculino, que poco a poco nos vamos abriendo paso, que sin la cooperación del mundo masculino no podemos tampoco, digamos, tener las mismas posibilidades. Es decir, esto tiene que ser una simbiosis, es como el racismo y tantísimos otros problemas. Tenemos que fusionarnos más y ser más cooperativos unos con otros. Y de siempre, de siempre, la mujer ha estado destinada a las tareas del hogar, al cuidado, todo esto conlleva un precio muy alto y, bueno, un trabajo muy arduo y muy difícil para abrirte paso, perdón, abrirte paso y dar a conocer tu propia obra. Pero sí es cierto que cada vez hay más mujeres que apuestan por su creatividad y por intentar llegar a algo en esta repercusión. Déjame que haga un pequeño paréntesis, enseguida seguimos hablando del disco, pero para que me cuentes, porque tú vives en Bruselas, y quiero saber eso, ¿qué viaje, qué periplo vital y profesional te lleva de tu Málaga natal hasta Bruselas, Pepa? Vale, pues, a ver, yo estuve en Bruselas por una circunstancia casual, que no, casual de casualidad, causal, perdón, porque antes de vivir en Bruselas vivía en Londres. Ya llegó, o sea, primero estuve en Cuba un tiempo corto, pero bueno, estuve tres meses, luego volví a Granada, de Granada me fui a Londres, de Londres me fui a Cádiz y de Cádiz me he venido a Bruselas. Allá. Pero por qué llevo este triplo es en esa búsqueda de la que te hablo, ¿no? Hay una búsqueda constante, pues, de influencia musical, de oportunidades para poder desarrollarte, para poder estudiar. Y yo he terminado en Bruselas porque vi en Bruselas y en Bélgica una serie de posibilidades de desarrollo cultural que me parecían que tenía que darme una oportunidad. Esa oportunidad se dio, tuve la posibilidad de acceder a estudios en el conservatorio, hice el superior de jazz, hice el máster, me gradué hace poco, finalmente pude compaginar vida laboral y vida académica. Y eso es lo que me ha traído hasta aquí, el acceso a la educación, el acceso a la universidad y a la formación de una manera muy justa y con una escena jazzística muy saludable y con una posición geográfica muy interesante. En el centro, ¿no?, de Europa, además justo ahí en el corazón. Eso te quería preguntar también por la salud de la escena jazzística, tú que desde ahí, en concreto española, tú que desde Bruselas probablemente tengas una perspectiva, no sé si un poco más europea o un poco más con cierta distancia, Pepa. A ver, en España están ocurriendo dos cosas. Esto ya independientemente de la COVID, ¿no? Porque España se está enriqueciendo mucho, cada vez hay más afición por el jazz y los músicos cada vez estamos mejor formados y sabemos perfectamente lo que queremos. Lo que en España no hay son plataformas jazzísticas que defiendan y den valor al jazz nacional, con lo cual es algo que perjudica directamente a la calidad del jazz nacional. Si el jazz nacional no tiene posibilidades de expandirse, de crecer, tener motivos para mantenerse en forma, es como un atleta al que no le das posibilidad de competir con los mejores. ¿Para qué voy a entrenar si no tengo donde participar, no? Entonces es negativo, va en contra todo esto. Pero hay una cantera de un talento bestial, porque como yo, muchísimos hemos salido del país buscando esa formación y esas posibilidades de network que no nos da el país. Y yo espero que con esta crisis haya otras cosas en positivo, ¿no? Que se poner en valor el panorama jazzístico nacional. Y bueno, muchas veces gasto cuidado a la hora de cómo hablo de esto, porque no quiero hablar desde el resentimiento, ¿vale? Pero es cierto que yo llevo mucho tiempo fuera porque lo que yo necesito no me lo da mi país. Dicho esto, dicho esto, cualquier persona que se dedica a crear algo debe salir fuera y debe conocer otras culturas porque estar encerrado en un núcleo y hacer juicios... Quitándonos de un lado y siempre y cuando la COVID nos deje en esta nueva temporada hacer todo lo que tenemos ganas de hacer, ¿por dónde quieres que te lleve, ya sea físicamente, geográficamente o por otros derroteros un poco más eufemísticos este nuevo trabajo, Pepa? Bueno, yo espero que este trabajo... A ver, lo mejor es no tener expectativas. Yo siempre comento el simil que aprendí visitando una exposición de arte budista, perdón, tibetano, y había unos retablos policromados ahí maravillosos y leí la historia de estos retablos y decían que estos retablos que tardaban mucho en tallar y en policromar y demás, la cultura tibetana, una vez que el retablo está terminado, lo lanzan al mar para no tener apego a lo material y el apego a lo... ¿sabes? A ese tiempo que se ha empeñado en realizar un trabajo. Y me pareció una de las mejores lecciones que se pueden aprender. Y con el COVID, digamos, que ha venido a recordarme esto. O sea, el álbum es ese retablo lanzado al mar que yo espero que ahora que está en el mar haya muchos barcos que se lo vayan encontrando por el camino y que lo escuchen y que les llene por lo menos de la luz que he procurado plasmar a través de las composiciones, de la elección de los temas, de los temas en cuestión de los que se habla. Y, bueno, espero que me permita seguir desarrollándome musicalmente y creativamente. y creo y espero y deseo que suponga un cambio significativo en mi carrera. Y de los barcos que se han encontrado con ese retablo por seguir con ese símil, ¿qué te ha hecho más ilusión? ¿Con qué comentario, con qué sensación te quedas, Pepa, de los barcos que ya se han encontrado con ese renacimiento tuyo? Mira, un amor tremendo. Mucho amor, mucha gratitud. Gente que me conoce desde hace años, que sabe perfectamente con la insistencia, con el respeto, con el mejor hacer que yo he podido y he sabido con todas mis limitaciones y todos mis defectos y todo esto, ¿no? O sea, siempre he procurado tener mucho respeto por el género. Incluso cuando me he aventurado a hacer cosas con menos preparación, siempre he procurado mostrar mucho respeto al género, del jazz en sí. Y bueno, es que el amor que yo estoy leyendo en los comentarios, luego la calidad de las entrevistas también, ¿no? Porque, bueno, porque lo vale, porque el retablo, ¿no? Ya que está en el mar, que se disfrute y que se siga disfrutando durante muchísimo tiempo y que tenga muchísima vida y que te lleve por muchos puertos este retablo, este renacimiento, Pepa. Deseo de verdad pronto que lo puedas poner en escena porque supongo que para un músico el proceso del disco es maravilloso, es largo, es un aprendizaje, como tú decías, pero a la hora de ponerlo en un escenario es otro nivel, es un escalincito más, ¿no? Cuando ya pones tu propio producto, tu propio trabajo, tus propias letras en un escenario, toman como vida, ¿no? Es una sensación súper maravillosa. Por cierto, tenemos alguna fecha que milagrosamente ha ocurrido que yo pensaba que no iban a salir hasta el 2021 y lo llevo diciendo porque hasta el 2021 yo haciendo mi mantra ahí, ¿no? Vamos a tocar y mira, al final vamos a poder presentar esto, vamos a tener esa posibilidad y yo estoy emocionadísima. De repente suena el teléfono y nos llaman del Festival de Jazz en la Costa y no te puedo describir la alegría tan grande que tengo de poder presentar el álbum y formar parte del Festival de Jazz en la Costa y aparte de eso en el Festival de Jazz de Antequera que es de donde yo soy en el Najera Jazz. Pepa, millones de gracias por haber compartido este ratito con nosotros aquí en Oscuras. Te deseo todo lo mejor de corazón en esta nueva aventura y en este viaje de tu retablo por el mar y te esperamos pronto por el programa para hablar de más cosas, de tu música y sobre todo de poderla disfrutar aquí en el programa en directo. millones de gracias. A vosotros, ha sido un placer y sobre todo es una alegría poder estar en la programación malagueña, ¿sabes? que soy antequerana pero he tenido muchas oportunidades así que estoy feliz.